Hoy mi hijo me despertó con un abrazo. Sus ojitos se llenaron de alegría. Era el primer día del padre que pasábamos juntos. De su bolsillo sacó un pequeño dibujo decorado con macarrones. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas y el recuerdo de mi padre llegó a mí. Todos los días sin falta, mi padre iniciaba su día a las 5 de la mañana. Preparaba su ropa y todo aquello que necesitaba en su trabajo. El aroma a café invadía la casa. Esa era la manera en que mi padre nos decía que todo estaba bien porque él estaba ahí. Sin embargo, no todos los días mi padre regresaba a dormir. Había días en que lo esperaba por largas horas y él nunca llegaba. Mientras que los cuentos, los cuentos seguían quedando pendientes. A pesar de que mi padre no era muy expresivo, yo sabía que nos amaba. Pero yo no entendía. Bueno, es que si nos ama, ¿por qué nunca está con nosotros? Porque fueron cumpleaños, graduaciones, películas, canciones, fiestas, lugares, comidas, caídas, entre tantos momentos que mi padre no compartió con nosotros. Me acuerdo que un día, un día esperé a mi padre en la entrada de nuestra casa. Yo quería gritarle lo triste y enojado que me sentía porque ese día había obtenido mi primer 10 en matemáticas y él no estuvo. Cuando llegó, no habló, entró a hurtadillas a la casa. Su rostro se veía cansado y cuando nuestras miradas se cruzaron, entonces comencé a reprocharle. Le grité que lo odiaba y que era el peor padre del mundo. Él solo me dejó hablar. Él solo me dejó hablar. Y cuando yo terminé, mi padre bajó su mirada y se retiró hacia su cuarto. A la mañana siguiente que desperté, un pequeño cuaderno forrado en color azul y con las iniciales de mi padre estaba ahí sobre la mesa. Yo no entendía su regalo. El cuaderno estaba vacío. Solo en la última hoja decía, algún día lo entenderás. Y desde ese día, cada que había un cumpleaños, un aniversario, una fiesta, o cuando quería pedirle un consejo a mi padre y él no estaba, yo lo anotaba en ese cuaderno. Con el paso de los años, mi padre se veía cada vez más cansado. Alrededor de sus ojos se dibujaron líneas y su cabello se empezó a adornar por hilitos de plata. Yo creí que en ese momento mi padre comenzaría a pensar en él y en nosotros y comenzaría a descansar por su trabajo. Pero no fue así. Mi madre siempre estuvo a su lado. Yo no entendía el por qué ella lo justificaba tanto. Cada que él salía de imprevisto, solo nos miraba y decía, es por nuestro bien, hijo. Era todo. Pero ¿cuál era ese bien? Cuando llegó el momento de decidir a qué me quería dedicar en la vida, yo decidí ser policía. Es un gran trabajo. Cuando le informé de mi decisión, no emitió palabra. Tampoco podía adivinar los pensamientos. Pero no me importó. Por fin había llegado el día. Mi formación policial estaba oficialmente terminada. En mi graduación, yo sabía que mi padre no estaría como siempre. Yo me sorprendí cuando me nombraron el mejor promedio de la generación. Pero eso no se comparó con la emoción, con la emoción que sentí cuando vi a mi madre caminar de entre los asientos directo hacia mí. Mientras que a su lado, había un sujeto que iba de su brazo. Era un oficial que portaba el uniforme con tal gallardía y orgullo. A decir por los grados, era un inspector general. No distinguía muy bien quién era, ya que me daba el sol de frente. Recuerdo que yo deseaba con todas mis fuerzas que mi padre estuviera orgulloso de su hijo. Solo quería verlo ahí. Sin embargo, a tres pasos de mí, cuando giré mi vista hacia él, mi corazón no pudo contener tanta alegría. Porque era mi padre. Era mi padre el que estaba ahí. El comandante era mi padre. Ahora comprendía las ausencias. Él no solo buscaba nuestro bienestar, sino el de todas las personas. Mi padre había sacrificado momentos con su familia. Eso el tiempo no lo regresa. Y todo para que un padre pudiera regresar a casa con su familia. Para que los niños pudieran jugar libremente en la calle. Pero sobre todo para que las mujeres, como mi hermana, pudieran salir sin miedo a la calle. Ese cuaderno que me había regalado años atrás, en realidad era un conteo. Un conteo de todos y cada uno de los sacrificios que mi padre tuvo que realizar. Mismos que yo plasmé en cada hoja. 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 Gracias.